Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Cuando tus ojos no importan si las horas bajan El día es vidrio sin sol Para la noche se oculta la voz Y además vos sos el sol Espacio también puedes hallar la luna Muchachos de papel ¿A dónde vas? Quédate, quédate hasta el albar Muchachamente en tus pies ¿A dónde vas? Quédate hasta el albar Sueño, sueño, sueño despacito entre mis manos Hasta que con la ventana se arruga el sol Muchachos de papel Muchachos de papel Cuando todo duermen Cuando todo duermen Te robaré un color Y no hables más, muchacha Corazón de vista Corazón de vista Cuando todo duermen Te robaré un color Corazón de vista Corazón de vista